Mi casa Somos 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 Nothing Somos 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 Certo No 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 Somos como las boscas, revoloteando sobre la mierda Somos como las sombras, arrastradas por el suelo Somos como las bestias, distrajadas de cordero Somos como el verano, pecado como el calamero Somos como las bestias, en la punta de la nariz Somos como el tirano, que te acabas de traer Somos como las sombras, en la punta de la nariz Somos como las sombras, dando vueltas por el suelo Dándole vueltas y más vueltas, dando vueltas y más vueltas Somos como las sombras, en la punta de la nariz Somos como las sombras, sin la punta de la nariz No somos nada, no es nada, no es nada No somos nada, no es nada, no es nada Somos lo que somos Somos como la mosca Somos como la sombra Somos como la bestia Somos como el verano Somos como la feca Somos como el grano Somos el piastelando En el autobús Somos como las hormigas Dando vueltas a chupachú Dándole vueltas a chupachú Dándole vueltas a chupachú Dándole vueltas a chupachú Dándole vueltas a chupachú Somos como las hormigas Dando vueltas a chupachú Dándole vueltas a chupachú Ehh ¡Bien! ¡Ya! ¡Bien! 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 Bueno Mi casa